Hola, buenos días, que este... ¿Quieres ver panasador, hermano? Quiero panasador, me gusta más. Préstame, hermanito. Préstale, hijo. Préstale, papá. Ahorita va a trabajar Don Barra. ¿Papá, querés al niño? Sí, dele, pues quedo ahí rejiendo eso. Sí. ¿Qué tal, Don Barra? Bien, aquí, mire, ve. Trabajo, ¿qué es eso, Don Barra? Trabajo, le quedó la... ¿Quiere alguna mano que está allí? No, un tronco, ¿eh? Ah, un tronco. Mira, esto ya que sirve. Miren, Chepito, ¿cómo está? No, Chepito, está en movimiento, está temprano, lo tengo ahí. Momi, viento, naranja. Ay, Dios. Sí, claro que sí. ¡Ey! Tiene que hay un volado como oligoso, bien raro. Una culebra, quizás, era. No, en la tierra si había cualquier animal y no le cuento, Don Barra, que hoy en la mañana que yo fui a la tienda. Hermanos, un carro ya repasó encima un gran coral. ¿Qué es coral? Coral, es un animal. Una culebra, lojana. Pobre. ¿Y por qué no se la trajo enrollada aquí en el buche? No, hija, yo quiero seguir este año. No, alcanza a llegar aquí a la casa, sí. Claro, hija, eso es un... ¿Verdad, Don Barra? Sí. Es un animal venenoso. Tiene veneno en los dientes. Don Chepito, ¿qué le pasó? No sigue trabajando. Ya se cansó. Ya se cansó, pues. ¿Qué? Ya sabes que aquí hay relevos. Ajá. Y los relevos. Y ahorita está descansando él. Ya después le voy a dar él. De ahí descanso yo. Le voy a dar Fátima. Y así vamos a estar. El trabajo así es. Vamos a ir turneados. Un trabajo en unión. En unión. Ajá. Ajá. Bueno, allí vengan siempre. Siempre reforzándolo con nuestros amigos, Don Barra. Que siempre nosotros aquí andamos, pues. Con tu movimiento, Don Barra. Hay que reparar. ¿Y haciendo adobes están? Porque aquí encima hay mejor tierra. No. ¿Adobe están haciendo? Adobes. ¿Para la cocina? Vamos a hacer lodo para hacer el polletón que estoy haciendo. ¿Qué polletón que está allá? Ahí ya lo tengo en la casita. Ahí está. Ah, está mi humilde casita. Pues ahí le está pegado el nortecito. Todos los días le llega el nortecito a la casita. Pues en ese movimiento me tiene ahorita el polletón. Ajá. Que estamos haciendo por ahí. Y aquí estamos. Siempre en movimiento. Sí, siempre en movimiento. Movimiento. Ah, pues. Hola. Buenos días. Fátima. Hola. ¿Y dónde viene? ¿Y qué trae ahí, Fátima? Agua. ¿Y para qué quieres agua, mi amigo? Para echarle a Don Barra. Para echarle a Don R. Ah, para echarle a Don Barra, pensé yo. Pero uno dice, ¿a dónde? Si en el lomo o en la tierra. ¿A dónde le va a echar, Fátima? ¿En el lomo o en el suelo? La tierra. Ah, la tierra. ¿Y qué está haciendo Don Chico, pues? Don R. Sí, hermanito, pegándole. Como queremos hacer un polletóncito allí, lo falta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí estamos con Chepito, mire. Ahí está Chepito, Chepito. Un gran niño trabajador. Verá que este niño me está convenciendo. Y también la niña, mire. Claro. Tiene que ponerle mente, pues. Eso me llega, Fátima. Del 100 para arriba, va Don Barra. Sí, eso me llega a la actitud. Bueno, allí, va. Tengan muy buenos días. Allí a nuestros amigos. Y buenas tardes, porque no sé qué horas son en diferentes países, ¿verdad? Pero allí nosotros siempre estamos con las pilas puestas, va Don Barra. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, aquí estamos. Ya nos llegó la hora del almuerzo. Estamos haciendo... Allá, mire, hermano. Están trabajando. Debajo del del blog, échemele cemento. ¿Quieres decir? Están haciendo la cocina. Sí, haciendo la cocina estoy, pero... Ya viste, el hermano me está relevando por un momento. Aquí vamos a deleitar. Hijo, tráeme una cuchara, por favor. Aunque sea parado, van a comer, pero tiene que echarle ganas a trabajar. ¿Aquí ha parado? Sí, así es, hija. Sí, aquí nosotros estamos terminando este polletóncito, va Don Barra. ¿Abajo le dije que lo echaba? Sí, sí, ahorita. ¿Allí? Ahí, para que... Le está quedando bien bonito. Gracias, niña. Gracias, hermano, gracias. Pero esta niña se ha fijado que en la mañana estamos haciendo esto, va. ¿En la mañana le estamos pegando? Sí. Es el pollito, sí, trae carne. Mmm, gracias. Gracias. Como usted sabe que el trabajo está cansado. Ya cuando venga Don Eric una gallina la vamos a tener asada. Ahí tengo, ahí la puerta tiene en ese bolajo. Allá. Ahí está la jaula. Van a estar en la jaulita. Vamos a tener deja... También a la doña este... Deja roja y deja... ¿Cómo se llama la muchacha, la? Ah, doña Cristi. La doña Cristi. Aquí le vamos a tener unos pollos. Que Dios la bendiga, ma. Claro que sí. Y que la cuide en el trabajo. Así es, toda la vida, ¿verdad? Porque es una de grandes personas. Bendiciones allí. Y el Señor que los bendiga. Buenas personas, buena gente. Son buenas personas. Todos. Y esas personas que son así de buen corazón, más las bendice el Señor. Dios, más las bendice. Claro que sí, porque el Señor mira todo lo que ellos hacen por uno. Y estamos contentos también porque nos ha regalado un día más de vida. Porque sin Él no podemos menear ni un dedo. Sí. Y ni podemos tomar agua sin Él. No, hija, no. No se puede eso. Ni respirar el aire que tenemos tan rico. Cabal. Sí, cabal. Nosotros aquí en el campo, lo delictamos con aire puro. Para la ciudad. No, ahí solo gasolina. Yo he vivido en la ciudad varios tiempos. Y pues, una vez, dije yo me voy a limpiar la cara con un pañuelo o servilleta. Como ya a veces la servilleta así me hagas echar la bolsa. Y cuando salgo de la ciudad, me limpio la careta. Me limpio la cara y digo a ver. No, hombre. Aquella servilleta ya no es blanca. Lo que es, es negra. Negra. Puro un. Puro un. Sí. Yo guarde. Sí. Por eso aquí en el campo, no, hombre. Si uno se limpia, es lo mismo. Es normal. Aquí es bien bonito. No, y aquí es bien bonito porque cuando uno tiene una enfermedad de todo hay aquí. De todas clases de cosas naturales. Ajá. Esa es la medicina más buena, ¿verdad, don Barra? Nosotros aquí en el campo, tenemos la medicina aquí en el campo. Sí. Nosotros no vamos a visitar clínica. Cabal. Solo voy a visitar clínica yo, pero cuando llame repundiente. Pero para la consulta aquí tengo ese palo que le dice Hugo Carlito. Es una gran medicina. Sí, porque yo de esas tomé cuando andaba una gran tos. Ajá. Eso sí es bueno. No me gusta ser mentira porque el que es mentiroso, yo lo castigo. Pero ya poquito me ha quedado de todo, pero bien amarga el agua. Sí, pero bien rica porque lo cura uno como también la de morro. La cáscara es de morro. Usted pega el morro, viene, saca la cáscara así, las penquitas, las pone a herver y les echa un poquito de azúcar. Y se toma, le queda como un jarabe. Cabal. Por eso es que tal vez ustedes han oído mencionar en las calles cuando van a las colonias, a las ciudades, así que dicen, vaya aquí le llevamos el frasco de morro. Frasco de morro. No dice fresco. No, es un frasco. Es que se llama... Aquí de todas clases de vitaminas. El propio morro. Es lo bueno que hay buenas vitaminas acá. Ah, sí. Y en el monte está. ¿Y qué dice la gallina, don Barra? ¿Está buena la gallina? Aquí estoy peleando con ella que no quiere que me la coma. Ay, Dios, no quiere que le arranque la carne. No, la ala. Mira, Lalita, es la única que había dejado el año viejo. Este, el año viejo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, don Barra? Pues bien, por aquí, miren, movimiento, me vayan siempre. ¿Ya terminamos con los adobes? Ya casi, pero lastimosamente se me pedacearon. Pero así lo vamos a poner, para una hornillita, para una casa si nos permitimos. Pues sí. Pero para la hornilla sí, claro. Se puede. Ah, pero aunque sea, puede ser de todo. Pues sí, de todo. De todo un poco, todo un poco. Mire. Como si ese método. Ajá. Mira, así trabajamos nosotros aquí en Salvador, miren. Esto yo lo estoy haciendo personal, sin andar buscando... Cabal, sin andar buscando bañiles. Solo a R, estoy allá que me jale lodito. Oiga. Viene cansado. Ya lo voy a dar a los planes. Le debería ayudar, don Barra. No, pero para que estoy aquí trabajando aquí, si me descuido de aquí. No, yo siempre está joven, hombre. Sí, que pena, tiene 15 años. Ahora todos los 15 años. Miren, don R. Viene cansado, pues, don R. Sí, hija. Hoy sí lo sentimos cansados, don Barra. Sí, en vez que le hemos pedido. Hemos trabajado, sí. Sí, pero... Ya cuando esté viejito, más fuerza va a tener. Ahorita está bien bicho. El señor me va a dar más fuerza, va don Barra. La fuerza a uno. Porque sin él no podemos hacer nada. Cabal. Saluditos allí, va don Barra, nuestros amigos. Saluditos allí. Aquí siempre en movimiento con don Barra. Baila las niñas. Así, en movimiento naranja. No es porque Carlita no hace falta, va don Barra. Sí, pero esa niña anda perdida ahorita. Sí, se perdió. Se perdió. Quizás, ¿qué le pasó a esa niña? ¿Carla? Carlita. Ah, sí. Bueno, saluditos. Solo Fátima vino a aparecer aquí. Solo Fátima apareció ahí. Saluditos allí para don Eri y familia, ¿verdad? Y amigos que nos rodean. Allí bendiciones. Así es. Y también bendiciones para todos, va don Barra, todos seguidores. Allí muchas bendiciones. Vamos a ponerla allí. Tíreme la agüita ahí, hijo. Bueno, hijo. Y en Mayagua, ya, mamá. No, hasta aquí. Este es el nivel de ella. ¿Y después qué le van a poner? Eh, le vamos a poner una capa de lodo hacia encima y tierra. Ah, sí, mira, chulo. Y ya después se puede hornear pollo, va. Claro. Claro, señor. Todavía no duda. Repréndela, padre. Repréndela por eso que piensa esta niñita. Bueno. Y le vamos a echar. Un poquito. Para. Mira, me voy a traer agua, va. Sí, a traer agua para acá. Este es el chorro, ¿vale? Sí. Mira. Pero les va quedando bien bonito. Sí, hombre. Claro. Aquí, hijo. Aquí puedes dormir uno a don Barra. Sí, hijo, ¿verdad? Tú nos vienes quedando aquí, ¿verdad? Sí. Ahora después, ahorita vamos aquí. Porque hay que terminar tu beber esta parte. Sí. ¿Y la Fátima que ya ha hecho estas cosas? No, yo no. No, yo no. Mire. Y lo bonito va a ser que cuando tenga los pollos, cuando venga, este, la doña, este, ¿cómo se llama? ¿Doña quién? La doña Cristina. Ah, sí. Cuando venga, ojalá va a matar los pollos y a hornearlos. Gracias. Y a ti. Gracias, hermana. Sí, gracias. También a don Eris, con la esposa. ¿El mismo pedazo? Sí. Ok, ok. Los pollitos ahí van a estar cuando vean ellos. ¡Cabajo! Pero hay que ponerlas en la sombra, porque no van a morir en el sol. No, no, no. Es que le voy a poner lámina, hija. No, es que ellos van a venir bien protegidos, don Barra. Para ellos no va a haber nada, que les va a pasar nada. Sí. Mire, como pueden ver. Don Barra se hizo albañil. Sí, albañil de adobe. ¿Para qué andan contratando albañiles? Para qué buscar. Para ellos está uno de hombre, va. Sí, hombre. No, pues es que eso. Qué barbaridad, que hay gente que dice, ay, que no puedo hacer tal cosa. No, una nunca hay que decir, no puedo hacer tal cosa. Todo se puede hacer. En esta vida todo se puede hacer. Sí. Mire. Esos cementos. Échale agua. Me había machucado en Barra. No, mire. Mire, este barra, este, él se metió una espina. Sí, no, 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 o sería la espina de la culera. Yo le dije que después era la llina, tantas llinas viejas que allá hay. Es que andaba lleno de lodo. Ah, pero andaba enlodado. Yo iba a decir, esa espina de la culebra fue. Sí, porque a mí esta gran culebra que está aquí, ya acá se me va a comer. Esa culebra siempre le asusta a la niña. Ah, sí. Pero ya la conoce, ¿verdad? Sí, ya la conoce. Mire. Bueno, los veremos hasta en el próximo video. Gracias. Aquí trabajando, hombre. Sí, mire. Sí, mire.